Un gusto para mí poder compartir esta obra con ustedes, este compendio de la experiencia, los estudios, los casos que hemos realizado a través de 10 años ya, desde que formamos Fer y Yo Sabiduría Sexual. Y bueno, pues ahora queremos convidarles un poquito algunas cifras. Tenemos un 60% durante este confinamiento de incremento en cuestiones de abuso sexual. El 60% del abuso sexual que sucede, sucede dentro de casa. Y pues no es que nos mostremos orgullosos de esto como país, sino que Fer y Yo estamos interesados en que esto cambie. Y lo hacemos a través de la educación para la sexualidad y obviamente como prevención. Lo que queremos en nuestro libro, en compartir con ustedes en estos seis capítulos, por un lado es la importancia de la educación para la sexualidad. El otro día estábamos en una conferencia y se hablaba sobre la cultura sexual de nuestro país, que por supuesto, pues es poca. Y hablábamos que más que una educación para la sexualidad, tenemos que ir formando una cultura sexual. Es decir, ir convidando todo lo que en su momento puede ser tanto sabiduría sexual como prevención para una situación de abuso sexual. Entonces, algo que nosotros queremos convidar en este libro es esto, la importancia. ¿Por qué será? Y pueden ir ahí comentando en el chat, ¿no? ¿Cómo es que la educación para la sexualidad nos va a ayudar en esta prevención? ¿Cómo sería? Pues de la siguiente manera, por un lado, el hablar de sexualidad, de padres a hijos, lo que nos va a generar es una apertura de cáncer. Nos va a ayudar a que tengamos comunicación con ellos en este tema. Tan difícil, porque ustedes tal vez, si son, no sé, como de qué edad, si son como adultos de 40, 50, ¿no? Entonces, recordaremos que nuestros papás y en nuestra formación escolar difícilmente nos hablaron de cuestiones de sexualidad. Quizá, si tuviste un poco de suerte, nos hablaron de biología, ¿no? O de lo que en ese momento se le llamaba aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino. Pero realmente, hablar de sexualidad no solamente es hablar de cuerpo. No solamente es hablar de cómo reproducirnos, cómo funcionan los órganos sexuales. Es mucho más, la sexualidad abarca emociones, abarca relación, abarca cuidado, abarca placer, ¿no? Y por supuesto, también abarca la parte biológica, pero no es lo único, ¿no? Entonces, ahora, a través de la educación para la sexualidad o de la cultura sexual, como ahora les quiero compartir esta nueva idea, ¿no? Que es como cultura sexual, justamente es esto, ¿no? Hablar de todo esto, no solamente del cuerpo. Pero vaya, abrir este canal de comunicación con los hijos es lo que nos va a dar algún tipo de prevención, ¿no? Nos va a ir formando una red en donde podamos ir apoyando en el desarrollo sexual, ¿no? Y también detectando si hay alguna situación específica. Entonces, muchos de los papás que nosotros vemos en las conferencias y en los talleres, en las escuelas, es, tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de hablar con sus hijos, de abrir este tema. Algunos lo platican como, vamos a hacer que pierdan la inocencia en nuestros pequeños, ¿no? Porque hablamos de sexualidad con ellos desde preescolar. ¿Para qué desde preescolar? Para que desde pequeños ellos se acostumbren a darle una naturalidad y una normalidad a su sexualidad, a su cuerpo, a las conversaciones sobre el tema. Y de esta manera vayan creciendo ya, digamos, acostumbrados a esto, ¿no? Es más fácil si desde pequeños se lo dimos. Ahora, si no se los dimos desde pequeños y en cuarto, quinto, sexto queremos empezar, está bien. Es mejor empezar en cuarto, quinto y sexto que nunca empezar. O empezar, por ejemplo, cuando dicen, ay, no, ya va a entrar a secundaria, ya hay que hablarle de sexualidad, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que nosotros tenemos en tercero de primaria preguntas súper precisas, muy profundas, porque ya los medios de comunicación ya nos ganaron en este convidar información. Ya nos ganaron en este convidar ideas, en este convidar prácticas, ¿no? El otro día estaba platicando con una mamá que me decía que a partir de este confinamiento ha tenido oportunidad de ver algunas series o algunas películas con sus hijos, adolescentes. Y que gracias a eso se habían podido abrir temas que ella no hubiera encontrado la manera de abordarlos. Y por ahí me comentaba, pues, que a su esposo le cuesta un poco más de trabajo abordar el tema, ¿no? Como que se hace de la vista gorda, ¿no? Elude esa parte. Pero que ella encontró en esta arma, ¿no? De las películas y las series una forma de compartir, ¿no? El pensamiento de sus hijos, de preguntar, ¿no? Sin ser tan ceremoniosos como decir, hoy vamos a hablar de sexualidad, este, más bien fue como, como así casual, ¿no? De la vida cotidiana sacaron el tema, comentaron algunas cosas, en otra película comentaron otras, en alguna serie u otras cosas. Dice, y entonces esta mamá me contaba, ¿no? De repente, pues, yo ya había dado durante estos dos meses un montón de conceptos que no había encontrado forma. Entonces, la invitación también es hacerlo práctico, hacerlo espontáneo, ¿no? A que tú te sientas tan seguro y tan segura como papá, como mamá, incluso como profesor. Porque este libro está enfocado un poco a todas aquellas personas que quieran convidar a Educación para la Sexualidad. Está estructurado de tal manera que te puedas dar ideas, ¿no? Como esta que te estoy diciendo, de cómo irlo abordando de manera sencilla. No necesitamos saber muchísimo, no necesitamos dominar tantos temas, ¿no? Este, Fer y yo nos estábamos capacitando en la semana, en un curso, y nos decían que a veces, o sea, acceder a la información es muy fácil, ¿no? Tú puedes un clic y bajar videos y bajar información y leer cuentas, incluso cuentas copiables, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Puedes meterte ahí, aquí en México está MSX, que es el Instituto Mexicano de Sexualidad, y está AMSA, que es la Asociación Mexicana de Salud Sexual. Entonces, toda información hay mucha, ¿no? El aderezo que tú como papá vas a poner, la cereza del pastel, para esto va a ser tus valores, ¿no? Que eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque información, como les decía, teórica, pues va a haber en varios lados, ¿no? Tú le vas a dar ese toque, ¿no? De valor, ese toque de cariño, de cómo hacerle, ¿no? No solamente es darle información, sino a partir de ahí yo qué tengo que hacer o dejar de hacer o qué sugieres tú como papá o mamá que puedo hacer o dejar de hacer con esto que sé ahora, ¿no? Y muy, muy, muy importante es acompañar, porque en sexualidad hay dos cosas que son así básicas, ¿no? Que es, una de ellas es la relación. La relación que tú hagas con tu hijo, con tu hija o con tu adolescente, ¿no? La relación que tú formes va a ser más importante que la información, que es el otro punto, ¿no? Y que la comunicación. Entonces, ¿cómo lo comunicas? A lo mejor yo te digo, no importa, no te preocupes, ¿no? Ah, no, súper sencillo, la sexualidad, ¿no? Pero si yo con mi rostro comunico otra cosa, pues la persona que recibe el mensaje, en este caso mi hijo o mi hija, pues puede estar así como que, ¿qué me estás queriendo decir, no? Si a mí me angustia, si yo entro en ansiedad, en pánico, en miedo de cómo voy a hablar de esto, cómo voy a abordar este tema. Entonces, lo que queremos es que te des cuenta que información tú puedes obtenerla, puedes, incluso en el libro tiene partes teóricas. Pero lo que va a dar el toque va a ser cómo lo comuniques, con qué emociones, con qué sentimientos, ¿no? Con qué seguridad, porque incluso puedes transmitir seguridad aún no sabiendo la información teórica. Y entonces te vuelves una persona de confianza, porque qué tal que le digas, mira, hijito, no sé esto que me estás preguntando, lo voy a investigar y lo comentamos. Entonces, te vuelves una persona confiable en el sentido de que no te espantaste, no cerraste la comunicación, ¿no? Por ahí una mamá me decía, no, a mí cuando me preguntó yo hice como que no lo escuché. Entonces, pues, ahí aunque no quieras, estás mandando el mensaje de esto no se habla, me cuesta trabajo, ¿no? Y tú puedes decir, oye, a mí me cuesta trabajo hablar de este tema porque fíjate que en mis tiempos o cuando yo era pequeña, pues a mí nadie me habló de esto, ¿no? Entonces, de esta manera la información y toda esta educación que vas convidando se va volviendo una prevención en contra del abuso sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me, yo conozco mi cuerpo, conozco cómo funciona, sé cómo se va a desarrollar cuando yo sea grande, sé también que existe la relación sexual, que existe el coito, que del coito puede haber un embarazo, pero que también hay maneras de prevenir esos embarazos si no los deseas, ¿no? También hay maneras de prevenir infecciones de transmisión sexual. También sé que un coito, por ejemplo, es algo que sucede entre grandes, no se vale grandes con niños o entre niños o entre jóvenes y niños, ¿no? Entonces, todo esto van siendo como unos indicadores de prevención, ¿no? Si yo tengo clarísimo cómo funciona el cuerpo, por ejemplo, les voy a contar una anécdota que sucedió cuando yo era pequeña, y es que una vecina llegó conmigo y me dice, ¿quieres saber cómo se hacen los bebés? Y yo, pues, no tenía información ni mínima educación para la sexualidad, y entonces le digo, pues, sí, ¿no? Sí, quiero. Entonces, me da un libro, me dice, mira, aquí viene todo. Y era un libro como de este gordo, ¿no? Y en la portada, me acuerdo así súper bien, era un libro blanco dibujada como unas siluetas en una relación sexual. Y yo dije, no, hombre, ya, ¿no? Yo iba como un cuarto de premar y dije, ya la hice con esta información. Entonces, agarro el libro, me lo quedo y le digo, ¿me lo prestas? Y me dijo, sí, sí te lo presto. Velo. Y entonces yo abro el libro y me da toques en las manos. No había ninguna información, era una broma. Y imagínense hasta dónde llegó mi curiosidad, ¿no? La falta de información que yo tenía, porque estaba en un colegio donde no daban educación para la sexualidad, porque mis papás no eran tan abiertos, me puso en un riesgo. En este caso, no pasó de toques en las manos. Pero esta ignorancia mía y estas ganas de, y esta curiosidad y estas ganas de saber, me pusieron en las manos de esa persona. Yo dije, sí, o sea, al precio que sea, dame la información, al precio que sea, este, convídame lo que tú sabes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en vez de un libro de toques, no? Es un abuso. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si a cambio de eso es, yo te voy a decir cómo, pero dame un beso, o yo te voy a decir cómo, pero te voy a enseñar una película pornográfica? Entonces, la ignorancia, lo que nos va a generar es un riesgo. Y es bien difícil entender esto como papás, porque queremos como mantener a nuestros hijos alejados del tema, creyendo que eso los va a proteger. Cuando es exactamente al revés. Cuando tú mantienes a tu hijo alejado del tema, lo que estás haciendo es generar una situación muy alta de riesgo, ¿no? Porque aún sabiendo lo que saben, se pueden poner en riesgo. O sea, aún sabiendo, aún recibiendo educación para la sexualidad, todavía queda un riesgo en donde se puede dar un abuso, ¿no? Pero disminuye. Disminuye cuando tú tienes una relación cercana con él. Disminuye cuando tú sabes quiénes son sus amigos, qué le preocupa, cuáles son sus deseos, ¿no? Disminuye cuando tú tienes confianza en él y él en ti, o sea, tu hijo en ti, tú en él. Disminuye cuando estás al pendiente, disminuye cuando tu relación es amorosa con él, ¿no? Porque no solamente es como dar información, como poner límites, también se necesita una relación amorosa. No solo en lo sexual. O sea, no solo que yo tenga una relación efectiva con él en la parte sexual, sino también en la parte divertida de la vida, ¿no? En la parte pasármela bien. Como esta señora que decía, yo a partir de estas películas me fui como hilo de media, dijo, ¿no? Y qué bueno, este confinamiento me sirvió, ¿no? Para esto. Descubrí que mis hijos sabían muchas cosas, pero todo revuelto. Descubrí que entre ellos se comunican. Descubrí que el grande le dice al chiquito, pero el chiquito también le dice al grande. Descubrí que el grande sabía tantas cosas que yo jamás le hubiera dicho y que además de todo, pues le faltaba como la parte de valores, la parte del respeto, la parte de un juicio sobre lo que estás viendo y lo que estás haciendo y lo que te convidan tus pares, ¿no? Los otros compañeros. Entonces es importante que veamos como todo esto como un todo, ¿no? La educación para la sexualidad, la cultura, la relación, cómo lo comunicas, cómo te sientes tú hablando de esto, ¿no? Los educadores para la sexualidad, quienes queremos combinar y aportar a esta cultura sexual, necesitamos trabajar con nosotros. Obviamente, pues informarnos de fuentes adecuadas, pero también es importante trabajar con nosotros. Porque yo puedo tener prejuicios, yo puedo tener miedos, yo puedo tener vivencias que, pues, nublen un poco la forma y la claridad con la que yo comunique, ¿no? Entonces, como profesor, como educador, ¿no? Necesitas trabajar tu parte sexual, necesitas trabajar con tu sexualidad, tener claro tus puntos ciegos, ¿no? Tener claro qué es tuyo, decir, bueno, yo para mí pienso así, pero la ciencia o la sexualidad dice esto, ¿no? La sexología dice esto. No sé si estoy siendo claro, compártanme si esto les, este, qué están captando de esto, qué les queda de lo que yo les voy convidando, qué opinan, qué piensan, ¿no? Vayan convidándome aquí en el chat, si tienen dudas, si les aportan, ¿no? ¿Qué ideas les van quedando como más representativas de esto que les estoy convidando yo, no? No sé si ya ande por ahí Fer y quiera compartir algo con nosotros también. Tú te puedes activar ya. Ya está. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Pues, qué gusto que estén aquí, me encanta. Y bueno, y escuchando ya a Mari nada más, voy a agregar como algunas cositas. Fíjense, cuando hablamos de sexualidad infantil y de educación de la sexualidad y de prevención del abuso, la verdad es que se nos mueven un chorro de cosas, muchas cosas. Se nos mueve primero nuestra propia historia sexual, ¿no? La verdad es que nosotros, como educadores y educadoras de la sexualidad, ya sean psicólogos, ya seamos profesores, profesoras, papás, mamás, en todo momento, por supuesto que en todo momento, se nos mueven cuestiones personales, siempre. Por lo tanto, vale la pena hacer una revisión de nuestra propia historia, de cómo fue nuestra sexualidad en nuestra infancia. Yo recuerdo muchas cosas, desde, por ejemplo, no te agarres ahí, ¿no? Hablando justamente de los órganos sexuales cuando era pequeñito y me los agarraba, ¿no? Porque, pues, decía que eso era sucio, que eso era cochino, pero incluso también desde estereotipos de género. O sea, a los pequeñitos, yo recuerdo que a mí me decían, ¿sabes qué? Eso es cosa de mías. Entonces, jugar, por ejemplo, las muñequitas, o jugar a pintarme los labios y todo, era una experiencia para muchos desagradable por toda esta cuestión de estereotipos. Pero, al fin y al cabo, cuando vamos nosotros como un poco asimilando que esa información tiene un impacto importante, no solamente en la prevención del abuso, sino también en nuestro comportamiento sexual cuando somos adultos o adultas. Es decir, de repente nos quejamos mucho de, ¿por qué mi esposo no se ha comido a lavar los trastes, no? ¿Por qué es que mi pareja no me ayuda a hacer los quehaceres? Bueno, si culturalmente estamos acostumbrados o acostumbradas, precisamente a que desde pequeñitos los niños juegan a la pelota, juegan a los videojuegos, juegan a cosas rudas, las niñas juegan a las muñecas, pues culturalmente no tendríamos que quejarnos porque es lo que estamos programando desde pequeñitos. Fíjense que apenas cuando fue la semana pasada, antepasada, ya no ubico bien la fecha, di una clase en una maestría, que por cierto, por ahí anda Mateo, que fue quien le agradezco mucho la invitación a esta maestría. Y pues los alumnos y alumnas se les dejó una tarea y la tarea fue que hicieran videos para pequeñitos. Y gratamente, la verdad es que me llamó mucho la atención que la mayoría de ellos tomó el tema de los estereotipos de juegos. Entonces, en esos videos hablaban con los pequeñitos precisamente sobre esa situación, videos que de verdad tenían un mensaje muy profundo, y en ese sentido hablaban sobre el permiso, por decirlo así, de que niños y niñas podemos jugar lo que sea. Los juguetes no tienen sexo. Quien nos inventamos nosotros, el sexo, somos los adultos. Entonces, recapitulando otra vez lo que venía diciéndoles, es cómo fue tu historia sexual infantil, cómo fue la tuya. Porque, a final de cuentas, nosotros no podemos dejar de influir con las personas a partir de nuestra propia historia. Si ustedes me dicen, oye, es que yo no sé de educación de la sexualidad. No importa. Todo el momento, nosotros y nosotras somos educadores y educadoras de la sexualidad. Te voy a decir por qué. Si bien es cierto, a lo mejor no les hablamos directamente sobre estos temas de sexualidad, como lo decía Mari, pero de alguna manera nosotros y nosotras vamos modelando conductas. Y esas conductas, a final de cuentas, los pequeñitos y pequeñitas lo van asimilando. Lo van asimilando, por supuesto. Entonces, en ese sentido, vale la pena preguntarnos, ¿será que esta educación o esta manera en que yo estoy, por ejemplo, a lo mejor conviviendo con mi pareja, o conviviendo conmigo mismo es lo que yo les quiero transmitir? ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente tu hijo o tu hija te pregunta, mamá, ¿cómo se hacen los niños? ¿O cómo nacen los niños? Y si nosotros, de alguna manera sabemos de información, sabemos de qué se trata esa respuesta. Pero si nosotros no estamos acostumbrados a comunicarnos o a abrir la puerta sobre el tema de sexualidad, pues lo más seguro, como decía Mari, lo más seguro es que nos quedemos en ese momento trabados, que nos quedemos en pausa sin saber qué responder. Entonces, ¿qué es lo que hace al maestro? Por supuesto que lo hace la práctica. Por supuesto que lo hace la práctica. Me encantaría saber, desde tu propia experiencia, ¿cuáles fueron, vamos, como los mitos que tú aprendiste de tu sexualidad cuando eras pequeñito o pequeñita? Abre el chat, por favor, está abajito. Y te voy a pedir que compartas qué fue lo que tú recibiste de información, qué te dijeron tus papás sobre el tema de sexualidad, por ejemplo, qué te dijeron acerca del amor, acerca de ser niño o de ser niña, acerca de los novios, acerca de tu cuerpo, qué te dijeron acerca de las relaciones sexuales, qué te dijeron, perfecto, ya está abierto el chat, estaba cerrado, con razón nadie escribía. Ok, entonces vamos a ver, qué te dijeron, escriban por favor en el chat, ¿qué es lo que te dijeron acerca de la sexualidad? Porque justo eso que te dijeron, si nosotros no empezamos a limpiar toda esa experiencia o todos esos mitos, adivina qué es lo que vas a transmitir. Pues mitos, ¿no? Tabúes, vas a transmitir mentiras, vas a transmitir cosas que finalmente no es tan, vamos, como adoptar el objetivo que tú quieras. Entonces, comparte qué es lo que tú estás, qué es lo que tú estás en este momento reflexionando. Y por otra parte, en el tema vamos como de educación de la sexualidad y de prevención del abuso, necesitamos de antemano informarnos, por supuesto. Y para eso es que hacemos estos talleres que Mari y yo dedicamos sobre educación de la sexualidad y prevención del abuso. Fíjense que después de la cuarentena, teníamos como muchas, pues, programadas, pláticas y talleres con los niños y las niñas, que los hacemos vivenciales. Y de repente, pues, por supuesto, por esta cuestión de la cuarentena, se fueron de alguna manera, ¿no? Ya así como postergando. Pero lo interesante es que ya hay escuelas que nos están llamando para hacer talleres en línea con los niños y las niñas. Y vamos a empezar a hacer talleres con niños y niñas. Hay escuelas que están muy conscientes de esta situación, que están muy conscientes, por supuesto, y que necesitan de alguna manera seguir este programa. Vamos a ver qué dice aquí el chat. Dice Mateo, Mateo, mi buen Mateo, saludos. Que el sexo era sucio, sí, claro. Nos dijeron que el sexo era sucio. Y aquí hay una reflexión muy interesante. ¿Por qué es que asociamos el sexo con el sexo? Justamente un profesor nos decía, en la maestría, que como los órganos sexuales siempre están asociados como a esta función de desechar, ¿no? Esto que ya no funciona para el cuerpo. Al final de cuentas, como son desechos, entonces se asocia con algo sucio. Y por eso es que lo asociamos el sexo, la sexualidad con algo sucio. Puede ser esa una asociación, entre otras más. También nos dejaron estudiar diseño textil, nos dice Daniel Ayala. ¿Por qué es una carrera para mujeres? Claro, sí, por supuesto. Fíjense que yo en la secundaria quería practicar en el taller de cocina. Pero al ver que un amigo, bueno, un compañero, se metió al taller de cocina y le hacían bullying, yo ya no quise. La verdad es que me vi muy cobarde y renuncié. Giovanni nos dice, también el no decir nada sobre ciertos temas, también decían bastante. ¡Claro! Aquí viene un principio importante. Nos acabas de decir algo fundamental. Nunca dejamos de comunicarnos. Siempre nos estamos comunicando. Y cuando nosotros, por ejemplo, guardamos silencio sobre un tema, ¿qué estamos diciendo? Sobre eso no se habla. Es decir, cuando de repente nos dicen a la mamá, es que yo no le dije nada cuando me preguntó sobre este tema de sexualidad, no le dijiste nada de manera verbal. Pero de manera no verbal estás diciendo todo. Sobre ese tema no se habla. Ese tema es sucio. No hablaban sobre relaciones sexuales, sobre el amor, sobre la afectividad, pero sí sobre cómo comportarse, los roles de género para los hombres, claro, pero tipando justamente los roles de género. Y sobre el amor, eso es justo. O sea, los chavos de secundaria y prepa, los chavos de secundaria y prepa, esos son los temas que ellos necesitan saber. Temas sobre relaciones afectivas, sobre relaciones amorosas. Y lo que hacemos, Mari y yo, es hacer una encuesta previa a los chavos para que de alguna manera nos adaptemos a sus necesidades. Vamos a ver, aquí temas dicen. Veamos, veamos. Sí, Montse. Es que me han llegado algunos mensajes como en privado. ¿Te los comparto? Ah, perfecto. Sí, claro, claro. Respondiendo a tu pregunta de cómo traían los niños, cómo se traen a los bebés, pues que los trae la cigüeña. También que hablar de sexualidad siempre es incómodo. Que habría que llegar virgen al altar. Ok. Que el sexo es sucio. Que hay cosas que no debes saber hasta que seas grande. Ya. Al no decir nada sobre ciertos temas también se dice mucho. Claro. Eso. Ay, creo que eso ya lo leíste. Ok, ok. Y que tenía que darme a respetar porque si no, los hombres no tenía la culpa si me llegaban a faltar al respeto. Claro. Y fíjense, esos estereotipos tienen un impacto importante en la violencia de género. ¿Qué es lo que escuchamos erróneamente? Claro, pues ella lo provoca, ¿no? ¿Por qué utiliza esas ropas? Claro, anda de noche. Es como no la van a violar. Por favor. Pero esto lo aprendimos desde pequeñitos. Fíjense, les voy a comentar algo. Lo comenté en la conferencia que di sobre masculinidad. El día 9 de marzo una escuela nos invitó a dar una conferencia a los puros chavos de secundaria y prepa sobre masculinidad. Y hablábamos de esos temas rompiendo justamente esos estereotipos. Y por supuesto que los chavos se defendían como gatos cansa arriba diciendo no, 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 las mujeres también. Ya ellos, secundaria y prepa han introyectado todos estos mensajes y también son causantes de abuso sexual. Te explico por qué. Porque resulta, yo también trabajo recientemente, bueno, no recientemente, ya algunos años, también trabajo con victimarios de abuso sexual, particularmente con adolescentes. Y entonces me llevan a los chicos adolescentes. Adivina qué es lo que, cuál es el argumento de los chicos adolescentes. Esos estereotipos de género. ¿No? Es que ella me provocó, es que ella me provocó, es que no me dijo nada, ¿no? Yo le pedí las fotos, pero me decía la maestra, pero la manera en que pidió las fotos fue violenta porque amenazó. Porque amenazó que si no le mandaba las fotos, entonces le retiraba la amistad. Supongamos que para la pequeñita, ¿no? Era importante su amistad. Entonces, sí, por supuesto, había una palanca para jalar precisamente este cantaje. Y esto lo vamos aprendiendo desde pequeñitos. Yo justo en un círculo de hombres que estamos, que ya hace mucho tiempo, conformamos aquí en México, que se llama Mankind Project, el objetivo es trabajar con los chavos, con los niños, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Otra, nos dicen por aquí, en mi caso, siempre, para mi ser mí, se nos dijo que el sexo era hasta que uno se casaba, nos tenían amenazadas mis hermanas y a mí, con frecuencia nos repetían, este, mamá, por ejemplo, pobre de la que salga panzón, no les digo cómo se va a poner su padre, y tengan por seguro que el culano le va a ir como en feria. Nos dice, Mayra, ¿no? Y vean, entonces, estamos hablando aquí de la responsabilización hacia la mujer. El hombre igual, y a lo mejor le va en feria, ¿no? Igual lo regañan, ya lo que sea, ¿no? Pero esa es la mujer, la que pobre de ella, no, que salga panzón. Por eso es que ahora el lenguaje incluyente dice, cuando los hombres, ¿no? Decidimos por la paternidad, es nos embarazamos, ¿sí? Y de repente a alguien le choca esa frase, así como, nos embarazamos, yo no me embaracé, espérame, nos embarazamos, significa los dos somos responsables del paternaje. Y esto hay que enseñárselos a los niños desde pequeñitos, ¿no? Recientemente estoy viendo una serie interesante de un neurólogo, un doctor en neurología que se llama Doy Dispensa. Y en esta serie habla precisamente de cómo a nivel cerebral todos estos mensajes se van entretejiendo en las redes neuronales hasta convertirse en una realidad. El punto justamente en sexualidad, ¿no? Es desaprender todos estos mensajes. Me pueden decir, oye Fer, pero yo ya estoy bastante grandecito, ¿no? Ya tengo 20, 30, 40, 50 años, ¿será que ya no pueda cambiar? No, claro que se puede. Por supuesto que se puede. Actualmente, no sé por qué ahorita que, por eso ahorita me conecté un poquito tarde porque estaba en sesión y de hecho ahorita entro otra vez a sesión, a las seis. Tengo agenda llena porque justamente lo que están haciendo es un trabajo de reprogramación a partir del coronavirus. Están haciendo trabajo de reprogramación, ¿no? A nivel inconsciente con la hipnosis. Está funcionando muy bien ese trabajo. Claro que se puede. Hay muchísimas herramientas para hacer justamente, vamos, como ese reseteo. Aquí nos dice Mónica Orozco que era cosa de grandes, no tenía que estar preguntando eso. Claro, ¿no? De hecho, mi mamá decía, este, oiga y calle. Así me decía mi mamá. Entonces, yo oía y callaba y ya no preguntaba. Entonces, me quedaba con esas dudas. Pero adivina quién era mi fuente de sabiduría. Entre comillas lo pongo. Mis compañeros. Ellos me orientaban como Dios les dio a entender, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, toda la información o la desinformación que yo tenía acerca de la sexualidad. Mi familia nos tapaban los ojos cuando había besos y abrazos en la televisión de escenas, bueno, más bien escenas de televisión nos dice, Xochitl, claro, todavía lo siguen haciendo, Xochitl, todavía lo siguen haciendo, ¿tú crees? Yo digo, de repente, los papás en los talleres dicen, es que cuando sale una escena le tapo los ojos. Pues ya en ese momento lo que estás haciendo es despertando más su curiosidad. Mari y yo decimos que en toda situación que se presenta es una oportunidad de educación de la sexualidad. Toda situación que se presenta es una oportunidad de educación de la sexualidad. ¿Sabes lo que yo recomendaría? Es que si sale la escena, a menos que fuera pornografía, que sería como muy intencional, ¿no? Pero si es una escena como ya pasada de tono, decirle, mi amor, fíjate que esta escena es una escena de una sexualidad de grandes. Esta sexualidad no es de niños ni de niñas, es más, no debería estar pasando a esta hora, pero bueno, pues esto no lo podemos evitar, pero es una sexualidad de grandes. Si esto lo hace un grande con un pequeñito, ¿tú qué crees que sea? ¿Un juego o un abuso? Y los niños lo van a responder y entonces te van a decir un abuso, claro. Ahí entonces empezamos a meter la definición de lo que es abuso. Abuso, mi amor, es que te toque, por ejemplo, tu cuerpo sin permiso, tus órganos sexuales o que te muestre, por ejemplo, escenas de desnudos y vamos poniendo ahí ejemplos muy concretos con los niños, pero observa, o sea, al final de cuentas esta situación es una oportunidad de educación de la sexualidad, es un oro molido, es un diamante, ¿no? Que hay que pulirlo, por supuesto. Ajá, entonces, vale la pena, por supuesto, educarnos en la sexualidad, por supuesto que vale la pena porque son habilidades que se van aprendiendo en el día a día. Dice, Motoplay, no sé cuál sea su nombre, pero bueno, así lo leo, dice, mi mamá me dijo que sí me tocaba mi parte, además mi parte, ¿no? O sea, ni siquiera lo nombramos. Cuando hacemos, por ejemplo, talleres con adolescentes, les pedimos que nos den los sinónimos de todos los, de los órganos sexuales, todos los sinónimos. Bueno, salen una lista enorme, sorprendidos. Yo recuerdo que cuando fui a Argentina dije, a ver qué, ¿con qué me salen? Bueno, era otra lista. En cualquier país del mundo seguramente saldrá una lista enorme de todos los sinónimos de los órganos sexuales. ¿Por qué? Porque no queremos hablar directamente porque finalmente los órganos sexuales están asociados con la sexualidad. Seguramente la mayoría de ustedes, si no es que todos y todas, sabrán que la sexualidad no son los órganos sexuales. Exclusivamente, me refiero. No es el sexo cortal, ya lo decía María hace rato. La sexualidad tiene que ver con vínculos afectivos, sí con el cuerpo, con género, con la parte reproductiva, con la paternidad, con las emociones, todo eso. Y entonces, cuando nosotros damos la vuelta en lugar de decir pene, vulva, decimos tú cosita, tú pajarito, tú conchita. Y una vez, en un taller, decía una mamá, pero es que vagina se escucha muy feo, ¿no? Pero nosotros le ponemos el significado en realidad. ¿cuál es el beneficio de que nombremos nuestro cuerpo o que aprendan los pequeñitos a nombrar su cuerpo? El beneficio es que si llegara a pasar, toquemos madera, yo aquí tengo madera, así que toquemos todos madera, a un pequeñito y llegara a pasar un abuso sexual, es mucho más fácil que a través de este aprendizaje, de este lenguaje científico en nuestro cuerpo, nos diga, tío, me tocó mi pene, mi tío me tocó mis narizas, mi tío, mi abuelo, mi primo, me tocó mi vulva, mi vagina, mi pecho. Entonces, esto va a hacer que facilite más a los niños comunicarse, porque además, en la medida en que tú eres directo, en que tú eres concreto, en que tú eres abierto, en esa misma medida, el pequeñito va a sentirse en confianza y le vas a transmitir esa confianza, porque sabe que tú no tienes ningún temor de hablar sobre ese tema de sexualidad. Muy bien, ¿qué más nos dicen por aquí? Creo que... Acá me mandaron uno que dice que cuando pasó mi primera menstruación siempre lo asocié con el sexo y me asusté, acudí con mi madre y solo me dijo ya estás lista para ser madre y quedé traumada toda la vida. Claro, además, me has avistado cada vez el estereotipo mujeres, maternidad, menstruación, maternidad, está cañón esto. A ver, les tengo una sorpresa, ¿sale? Les tengo una... Hablando de ese tema que Monse nos acaba de decir sobre cómo explicar temas de menstruación, ¿sale? Entonces, les tengo una sorpresa así enorme, ¿ok? Entonces, pónganme en el chat, pónganme en el chat si quieren escuchar esa sorpresa, por favor, pónganme sí, porque es una sorpresa de verdad que es maravillosa, maravillosa que les quiero compartir. ¿Qué? Vientos. Me dice Marce, sí, Giovanni también, Tere también, Daniel Ayala también, perfecto, Omar también, ok, excelente, Maripaz también, ok, bien, ¿cuál es la sorpresa? Les vamos a mandar un video no hecho por nosotros, por Mar y por mí, sino por una alumna, una alumna de justo de la maestría que hace rato mencionaba. Es el cuento más hermoso y maravilloso que he visto y he escuchado y está ilustrado, está maravilloso, está musicalizado, súper hermoso. Les vamos a mandar ese video, ajá, es un video maravilloso. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me manden un WhatsApp, ajá, aquí voy a anotar mi número telefónico para que les mande ese video que está increíble. De hecho, ella ya nos dio el permiso para distribuirlo y todo, es bajo su autoría, ahí vienen los créditos. Entonces, de verdad, está maravilloso, para mí es el video más hermoso sobre temas de menstruación. Es 55-42-32, lo estoy escribiendo aquí, 7377, solo que lo repito mentalmente porque si no, no logro captar. 55-42-32, 7377, aquí está, yo les pido que ustedes me manden por favor el WhatsApp, va a ser más fácil para mí. Me ponen su nombre, ¿sale? y me ponen, oye Fer, te escuchamos, ¿no? En la conferencia de la presentación del libro y me interesa el video de cómo explicar la menstruación. De verdad, se van a quedar maravillados con este regalo que les vamos a compartir. Gracias a la alumna que nos compartió justamente. claro, ¿sale? Ok, entonces, vamos a ver, ¿les parece si abrimos micrófonos, por favor? Vamos a abrir micrófonos porque casi ya se termina el tiempo y me gustaría, vamos como, escuchar algunas preguntas, reflexiones antes de ir terminando esta charlita, ¿sale? Entonces, veamos, les voy a pedir por favor que abran sus cámaras en este momento, abran sus cámaras para estar como más en contacto y así saludarnos y saber los rostros de cada quien. Perfecto, ya Leticia abrió su cámara, hola Leticia, ¿cómo estás? Omar también, perfecto, hola Omar, ¿cómo estás? Daniel Ayala también, perfecto, muy bien Daniel. Marce, mi querida Marce desde Tabasco, mi admiración, ella fue mi alumna y aquí sí aplica el dicho de que el alumno supera al maestro. Esta alumna ya me superó, es una maestrasa en tratamiento de abuso sexual. Entonces, de verdad, está cañona esta Marce. Nery Santiago, saludos Nery, saludos. Joyce Martínez, perfecto. Hola Joyce, Carol, 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 alumna de la maestría que les comenté hace ratito. Teresa, Teresa, aquí anda Teresa, Eugenia, ahí está Eugenia, Carla, quien abrió sus cámaras. André, no sean penosos. Perfecto, entonces, ahora después de abrir sus cámaras, me gustaría saber, Betty también ya abrió su cámara, se animó, muy bien Betty. Entonces, me gustaría saber quién de ustedes quiere hacer alguna pregunta, reflexión, antes de ir terminando esta técnica. Si quieren, háganle así, y les quito, más bien les arbro su micrófono para ir por tiempos. Perfecto, Omar alzó su mano, perfecto, Omar. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos Omar, yo sí te escucho por lo menos. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y bueno, más que nada, más que pregunta, yo tengo el libro del que están presentando, soy de Jalisco, y la verdad, hay una parte que, los casos, que tienen casos, el libro que para mí, en mi práctica profesional, me ha ayudado mucho, cómo los van desmenuzando y cómo van dando como estrategias, y cómo el lenguaje que utilizan, o de manera escrito, pues es para todo público, ¿no? Entonces, pues agradecerles, ojalá que, que sigan compartiendo más material, y ojalá que ya tengan, pues, más libros, ya supe que tienen otro, entonces, ya por ahí lo voy a adquirir, y pues gracias por abrir esos espacios, ojalá que, que haya más. Muchas gracias Omar, de hecho, justo la idea de este libro, que se llama, Soluciones en Sexualidad Infantil, es que ya llegó mi paciente, por eso se escucha el timbre, Soluciones en Sexualidad Infantil, ya, ahorita voy, rápido, entonces, justo la idea, en este, en este libro de Soluciones en Sexualidad Infantil, es, haber compartido casos muy, muy, prácticos, pero también, que los puede leer, tanto un profesional, como por ejemplo en el caso de Omar, como papá, mamá, un profesor o profesora, son casos muy, 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 muy prácticos, está muy bonito, y vienen 11 casos, desde temas, por ejemplo, de niños, que vivieron a lo mejor, este, situaciones de obsesiones en la sexualidad, pensamientos obsesivos, hasta niños, por ejemplo, que, este, de repente, habrá que diagnosticar si son niños trans, ajá, o por ejemplo, adolescentes o chavos, que, este, de repente, se identificaron con su, con una homosexualidad, o con una bisexualidad, y efectivamente, tiene que ser un lenguaje, como muy claro, como muy, muy accesible para todo el mundo, esa es justamente la idea, el primer libro que escribí, se lo escribí yo solo, que se llama, Recetas Mágicas para la Sexualidad Infantil, es como, de educación sexual y prevención del abuso, y ya vamos, Marillo, por el siguiente libro, que va a ser, un tema de abuso sexual, ya estamos viendo con la editorial, para ver si, si nos conviene con, con ellos, que seguro sí, ¿no? Porque nos han respondido muy bien, ¿no? Y entonces, este, seguro ya pronto tendrán noticias, ya lo tenemos, ya nada más, el punto es pulirlo y tal, ya está hecho, entonces, ya Marillo, les vamos a dar pronto una sorpresa, ¿vale? Gracias Omar por, por tu comentario, voy a cerrar cámara, mientras Marillo se queda abriendo, voy a abrirle a mi paciente, ¿no? Y ahorita regreso con ustedes. Bueno, ya te contesté, Mayra, aquí en el chat, te contesté en el chat, Mayra, me dices que tienes el libro y te hubiera gustado hablar de orientación e identidad sexual, este, pues aquí está Monza, que tome nota de, igual ya hacemos algo después con estos temas, este estaba enfocado un poco más a abuso, pero creo que son temas importantes, ¿no? Cada, cada parte de, de la sexualidad, yo creo que nos, nos toca algo de nuestra historia, como decía Fer hace rato, y también nos, nos toca pues algo que tenemos que compartir, entonces, pues Monza, que tome nota y ya organizaremos algo con estos temas. Gracias Mayra. ¿Quién más chicos? Betty, ¿dónde está Betty? ¿Dónde está Betty? La mano. No la veo. Betty, hazte presente. ¿No? No, creo que no. Ok, ya habrán otra plática, encontré la info en Facebook. Sí, de hecho Fer y yo estamos armando ya algunas conferencias con diferentes temas, ¿no? No solo abuso, aquí está, ya regresó, este, y, y si nos dejan aquí los temas que les interesa, ah, Monza, yo creo que le abra su micrófono a Fer, este, si nos dejan temas que les interesen, hacemos las, las pláticas Fer y yo, igual, este, también con Monza, o por parte de Sabiduría Sexual, la idea es aprovechar, ¿no? Que ahorita estamos en casa con estas herramientas tecnológicas, y podemos, pues, nutrirnos de todos estos temas que nos interesen. váyanos dejando los temas, y, este, Fer y yo tomamos nota para hacerlos próximamente charlas, ¿no? Betty, ¿no te has una pregunta? No. ¿Alguien tiene algún comentario, una pregunta? Bueno, yo tengo un comentario del libro, me parece que es una herramienta excepcional para todos los papás, los maestros, creo que es ideal cuando te preguntan cualquier cosa que no sabes contestar sobre la sexualidad, es bastante práctico, y también creo que nos ayuda a reaprender sobre la sexualidad, porque sí ya aprendimos algo, y de alguna manera, pero nos ayuda a tener nuevos significados, y a enseñar, a enseñar la sexualidad a partir del amor y el respeto, que no es solamente el cuerpo, sino es el amor, el respeto, y cómo nos relacionamos, no solo con nuestra pareja, sino con todos, creo que es excepcional, yo siempre hablo maravillas de su libro, pero porque me gusta mucho, y no solamente porque soy de la editorial, me gusta mucho, y se lo recomiendo a todos, así que si no lo tienen, y ahí va mi comercial, ahorita estamos dando el 40% de descuento en el libro, y si me dejan sus correos, les mando un 5% más para su primera compra, entonces pueden comprar uno, o diez, o los que quieran, y se los regalan a todo el mundo, porque creo que así hacemos una acción de sembrar también, este tipo de educación e información en otras familias, que creo que si volteamos alrededor, encontraremos a muchas personas que creo que lo necesitan. Si nadie más tiene algún comentario, Mayra comenta que le avisemos, Mayra, te dejamos aquí algún teléfono, bueno, ya Fer puso el suyo, voy a poner el mío, para que nos hagas favor de escribirnos, y tenerte presente para enviarte, o a través de la página de Facebook, pero para que sea una invitación personalizada, aquí está el teléfono, igual con este mensajito que le van a mandar a Fer, también para que los podamos invitar ya como de manera directa a las siguientes charlas, ¿no, Montse? Sí, claro, sí, yo levanto también sus correos, y ya seguimos en contacto con todos, si quieren mándenmelo en mensaje privado, perfecto, voy Fer, ya, listo, ok, y bueno, este, nada más también para comentarles, en septiembre abrimos nuestro diplomado de tratamiento de abuso sexual, va a ser en línea, y va a ser presencial al mismo tiempo, entonces, bien, si están interesados, mándenos un mensajito, a Mario, a mí, un what, y está muy padre porque es 90% práctico, 90% práctico, de hecho, ahí Marce, de ahí egresó, de este, de este diplomado en Tabasco, ahora lo vamos a hacer presencial y en línea, ¿sale? Para que tomen nota, empezamos en septiembre, ok, y por ahí ya tenemos algunas otras cosas que hacer también, pero mientras es como lo más inmediato, ok, pues muchas gracias Mari, gracias Fer, siempre es un honor, y bueno, seguimos en contacto, no nos desaparecemos, aunque estemos lejos, seguimos cerca. Gracias a todos y a todas. Gracias chicos, estén muy bien. Bye, abrazo a todos y a todas. Adiós y paz. Adiós Carol. Adiós Mateo. Perfecto Mayra, ya escuché, ya tomé nota, y este, ahí Fer guardará tu, tu, tu teléfono, para mantenernos en contacto, gracias Mayra. ¿Mandó un teléfono Mayra? Ajá. ¿Ya lo anotaste? Lo anoto yo amiga. A ver, lo voy a apuntar, yo lo apunto. Órale. ¿De dónde nos escribes Mayra? Cancún, desde Cancún no se escribe. ¿Qué?